Cantando y vociferando lo que mi boca loca quiera decir Andando un nuevo camino, porque el camino se hace andando Y el horizonte que allí se esconde y nos invita siempre a seguir Cada cual, en sus zapatos, vendrán tacos o cordones Habitantes de este mundo alocados, sean todos invitados a vivir jugando Habitantes de este mundo alocados, sean todos invitados Habitantes de este mundo alocados